¿Estás seguro de que todo vale en tu divorcio? ¿Realmente te merece la pena todas las cosas que estás viviendo? Ayer estuvimos en el despacho hablando con un cliente y nos dábamos cuenta de... hacíamos una reflexión muy importante y que llevamos viendo durante todos estos años, 23 ya ayudando a divorciados y divorciadas y que es algo que se repite continuamente y es que cualquier excusa es buena para hacer daño. Cualquier excusa en tu divorcio es buena para hacer daño. En este caso era un pasaporte. Un pasaporte, al final un pasaporte, algo tan sencillo como hacerle el pasaporte a tu hijo generó lo que hoy es un procedimiento en el juzgado. Y realmente cuando vimos las comunicaciones entre los padres nos dimos cuenta de cómo realmente no era el pasaporte, sino era la excusa perfecta para seguir haciéndose daño. Era la excusa perfecta para quererte en el razón, era la excusa perfecta para saldar viejas cuentas con tu ex y era la excusa perfecta para seguir haciéndose daño y sobre todo para seguir haciendo daño a su hijo. Porque al final el pasaporte no se hizo y al final están discutiendo en un juzgado la autorización para hacer el pasaporte. Con todo lo que eso genera, que es gastos de abogado, gastos de procurador, tener que ir al juzgado y idealmente todos los daños colaterales que también genera. El tener que explicarle a tu hijo, y seguro que en este caso no ha sido desde el amor, porque si llega un juzgado a un pasaporte, pues no ha sido desde el amor. El tener que explicarle, seguro cada uno, porque su padre o su madre no le deja hacer el pasaporte. Hoy ha sido el pasaporte, mañana es el colegio, pasado son los libros. Realmente, ¿te merece la pena vivir ese divorcio? ¿Te merece la pena que cualquier excusa sea buena para hacerte daño a ti y a tus hijos? Creo que deberías de reflexionar sobre este tema. Nos hemos dado cuenta que al final tú decides cómo quieres vivir el divorcio. Desde el dolor, desde el conflicto, desde el sufrimiento, desde el quererte en el razón, o desde la oportunidad, desde el ver que, oye, ha llegado el divorcio y es una buena oportunidad para mejorar y crecer. Sobre todo ya si al principio no lo ves por ti, sobre todo por tus hijos, que no se merecen todo lo que estás viviendo. Así que te animo, de verdad, te animo en Casa Sempera Abogados, somos muy en ese sentido. No creemos en que aquí nadie gana, aquí nadie destroza a nadie y aquí por encima de todo están los niños y el mirar hacia adelante y no ver el divorcio como una víctima. No verlo desde el victimismo, sino desde el crecimiento, desde la oportunidad de mejorar y de que a través del desafío empecemos a cambiar determinadas cosas que te pueden ayudar a acercarte a la vida que deseas. Lo decimos en nuestra trilogía, en Bendice tu divorcio, que es una gran oportunidad para transformar tu vida. Y así lo hablamos con los muchísimos clientes que tenemos, a los cuales para nosotros son nuestros bendivorciados. Al final, aprovechar la oportunidad para transformar tu vida. De ti depende de nadie más el decidir cómo quieres vivir tu divorcio y tu vida. Aquí José Miguel Casasenpere de Casa Sempera Abogados y me despido como siempre. No olvides nuestro nombre porque vamos a transformar tu divorcio.